¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como queda domingo, vamos a abrir cajas. En este caso, volvemos. Hago skin. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, así que vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de poder utilizar el código verano con Black que os está 10% extra en vuestro depósito, entraréis en el sorteo de este maravilloso bayonetado player entre todos los depositantes. Así que dicho esto, vamos a ver los distintos métodos de pago. Tenemos G2AP que ofrece más de 100 métodos de pago. Tenemos tarjeta y por último skins. Os recuerdo, chicos y chicas, que sigue el evento de verano. Se acaba en muy poco tiempo. Evento en el cual te dan tokens para abrir cajas gratis y además también para participar en su pedazo de sorteo. Así que dicho esto, vamos a darle caña, chicos y chicas. Vamos a empezar con la caja Multikill, que como sabéis es una caja que me encanta. Ya que pagas 15 dólares, pero puedes abrir de una a cinco cajas. Depende la suerte que tengas. Empezamos con la Emperador Minimalware. Creo que ganamos dinero. Es un arma de categoría roja. 54 pavos creo que es, sin lugar a dudas, lo más grande que me ha dado nunca esta caja. 54 pavetes. Empezamos bien. Y ahora nos da una Aquamarina. El Revenge. Pues estamos teniendo suerte dentro de lo que cabe, porque solo estamos abriendo una caja, pero está siendo profi. Yo quiero que aparezcan más de una, por favor. Venga, vamos a ver si lo podemos conseguir. En este caso, Blue Lamine, Minimalware. Es un arma que vale, no vale muy poco a pesar de ser morada. 9 pavos, 7, ahí lo tengo. Bueno, 8. Entre medias, la madre que me parió. ¡Ojo! ¡Ojo! Triple kill. Por fin nos ha tocado algo, chicos y chicas. Vamos a ver si tenemos suerte, porque hoy vamos a hacer un trato de cuchillos. Sí, como estáis oyendo. Luego le vamos a dar caña. Y para que veáis, puedes abrir 3 cajas y que no sea tan rentable, que a veces hay muy mala suerte. Gracias a Dios que las Kumiko Dragon no sabían que habían subido tanto, porque yo me estaba temiendo que iba a perder dinero. Pero, vale, vamos a darle caña, si os parece bien, a la de Pool Party, que es una caja que, ojo al tejo, tiene muchos cuchillos. Aquí lo que queremos evitar a toda costa son las, o sea, son las skins de armas, ¿vale? Los cuchillos los abrazamos. Y en este caso nos vamos a comer una que a Fiel Tested, que vale un pavo. O sea, esto ha sido lo peor que nos podía pasar. 10 pavos, me da igual. Por favor, toca cuchillo, ya te has reído de mí. Nos va a dar, pues creo que la Neon, bueno, la Wildfire, 50 por ahí. Vamos a ver, 83. Ya os lo he dicho, las skins han subido una auténtica barbaridad. ¿Me das el Crimson Web Battle Scarlet? Lo abrazo, lo quiero, porque va a ir al contrato. Vamos a ver cuánto vale 89 pavos. Hemos perdido la primera, en las otras dos ha venido la remontada. Y como veis, chicos y chicas, tengo tokens para abrir la caja más cara totalmente gratis. Así que vamos a ver lo que nos toca. Sea lo que sea, es gratis. Así que, bien. Una Water Elemental, bueno. Bien a media, bien a media. Vamos a ver el precio de esta Glock. Se ha subido tanto como el resto de armas. 6 pavos. Esta no ha subido. Estas las cosas como son, no ha subido casi nada. Voy a abrir una de guantes y luego nos vamos a todo cuchillos. Caja de guantes que nos puede tocar, como veis, cuchillos, eh. Ahí lo tenéis, pero evidentemente buscamos guantes que valgan bastante dinero. Los Racing Green creo que no son los mejores de la historia, la verdad. Vamos a ver el precio que tienen. 64, pues definitivamente no sabía que había unos guantes tan baratos. 60 dólares es muy poco dinero para unos guantes, eh. Dado como han aumentado los precios, pues turno de ir a por cuchillos, chicos y chicas. Porque lo dicho, hoy vamos a hacer contrato de cuchillo. Black no lo he visto en mi vida. Pues aquí lo vas a ver por primera vez. El carambiz. El carambiz hubiera sido la auténtica locura. Nos toca la navaja de untar mantequilla. Es lo que hay, chicos y chicas. No hay que ser avariciosos. Vamos a ver. Slouted Factory New. Es navaja. El problema es que es navaja. Porque los slouters valen muchísimo dinero. Pero el puto problema es que es navaja. 129. Venga, va. Algo bueno me tiene que tocar. Hemos empezado destrozando. Y ahora estoy con navajas para afeitarme. Pero esto qué mierda es. Vale, vamos a hacer una cosa. Lo cogemos. ¿Cuánto es? 77 dólares. No es el mejor cuchillo de la historia. Espero que el contrato me salga bien porque estoy palmando como un campeón. Vamos a vender, si os parece bien, las diggles. Nos dan 140 y poco, ¿no? Si no me equivoco. Perfecto. 142 nos sirve para abrir una de cuchillos más y rezar que sea un cuchillo de la hostia. Vamos al lío, chicos y chicas. Cinco cuchillos que voy a poner en un contrato, ¿eh? Me tocan las dagas. Me tocan las dagas. Vale. Llegó el momento, chicos y chicas. Llegó el momento. Vamos a poner, o sea, seis cuchillos. Pensaba que eran cinco. 524 dólares. Aquí nos jugamos prácticamente el vídeo. Nos puede tocar algo de 95 dólares o de 1520. Esperemos que tire más al 1000. Mucho riesgo, ¿eh? Mucho riesgo. Creo que es un arma, ¿no? Creo que es un arma. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Qué está pasando el día de hoy? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Bueno, eso ni lo puedo poner. Ese cuchillo. Que me gustaría sacarlo, la verdad. Porque a pesar de ser barato, los bayonetas me gustan. Pero aquí vamos a tener que hacer una salvada, chicos y chicas, en un upgrade. Vamos al lío. Hemos empezado con 1000. Pues fíjate, con el M9 el oro estaría bien. Vamos a coger derecha. Confiamos. Hoy hemos tenido un día de pena, pero lo podemos arreglar ahora mismo. 30 con 69. A la mitad. Pues ya no nos queda otra. Ya no nos queda otra, chicos y chicas. A lo mejor que sea Nike quiere decir algo. Sigo confiando en la derecha, chavales. Vamos al lío. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos corriendo! ¡Nos vamos corriendo! Ganamos 90 dólares. Hemos sobrevivido a un vídeo que parecía que iba a ser el apocalipsis. Chicos y chicas, espero de corazón que os haya gustado. Me voy con este carambit más contento que nada. Os recuerdo depositar con el enlace que tenéis en la descripción para entrar en el sorteo del bayonetadopler y el código verano con black para tener ese pedazo 10%. Contadme si habéis tenido más suerte que yo. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao! I do it again. Add it up. Bankroll. Bankroll. No! ¡Suscríbete!